Cuando el examinador le autoriza para que inicie el examen, lo primero que tiene que hacer es poner las cuñas del vehículo. Luego va a hacer lo que hace el personaje en el video, y va a repetir todo lo que se le dice en inglés, con el motor apagado. No leaks, no dripping fluids, no puddles. No cracks, no missing lights, no loose, clean, proper color, red rear, amber, amber, elsewhere, no condensation. No condensate. No condensate. No condensate. Bienvenido. Gracias.